Mire, en los datos que tenemos españoles mejores, adelanta un cáncer de cada siete. Así que si usted se hace la mamografía, uno de cada siete adelanta. Un cáncer indolente, un cáncer lento. Y por los problemas que tiene la mamografía, que no es perfecta, retrasa uno de cada nueve. Y los que retrasa son agresivos, violentos, mortales. ¿Usted qué elige? No es nada fácil elegir. Cuando se expone la realidad así. Pero no se expone así. Mis pacientes reciben un papel que dice, la mamografía salva vidas. Mentira. La mamografía no salva ninguna vida. Como mucho, retrasa muertes. Como mucho. Y a costa de graves inconvenientes. Tan graves, que finalmente, el 20% de los cánceres que se quitan a las mujeres no son cánceres. Así que si a usted le han operado de cáncer de mama, pues a lo mejor el cáncer con el que le radiaron, le quitaron la mama, le pusieron quimio, no era cáncer. Se ha demostrado en varios estudios. El 20% es un porcentaje muy alto. Yo creo que había que advertirlo a la población de manera que eligiera. Esta falta al respeto de la autonomía es típico de la prevención. Y naturalmente se reproduce en la gripe A. Frente a la gripe A y la prevención que se ofrece, la vacuna y la toma de antivirales preventivos, no se está respetando el principio de autonomía. No se está transmitiendo información para que los pacientes puedan decidir con propia voluntad y entendimiento. Se está considerando que los pacientes carecen de capacidad. Y en mi opinión, si este fuera un país y hubiera verdadera democracia en este y en otros países, muy probablemente los culpables de este desaguisado, de esta falta de respeto a la autonomía de los pacientes, terminarían en tribunales. No estoy diciendo que tengan mala intención. No estoy diciendo porque yo no creo que haya una confabulación mundial para introducir y hacer negocio. Porque además el negocio lo hacemos todos. Respecto a la gripe A, si ahora me están entrevistando, es por la gripe A. Y si no, probablemente yo no tendría este espacio que ahora tengo. Así que todos estamos saliendo beneficiados de la gripe A. También la población que se siente asustada y a alguien le protege y así tiene algo de que temer. Hay muchos intereses. Hay una colusión de intereses. Está la colusión de los que producen respiradores. Está la colusión de los que producen anuncios, de los que hacen programas, de los que hacen anuncios para la propaganda. Están los intereses políticos. De la ministra se ha convertido en la más conocida y la más apreciada. O sea que no pensemos solo en la industria farmacéutica. No lo reduzcamos a los malos. Los malos somos todos. O los buenos. Así que yo no creo en esa confabulación mundial. Creo que es peor. Es una colusión de intereses. Porque si hubiese una confabulación mundial y se hubieran reunido en los sótanos de la Organización Mundial de la Salud, podríamos descubrirlo y podríamos, en fin, llamarle la atención. No, es peor. Usted y yo tenemos también la culpa. La tenemos al sumarnos a este movimiento, que es una estulticia, que se dice que es una tontería. Y sin embargo nos centramos en el juego. Tú no te defines antivacunas, sino anti-exceso de vacunas. Explícame eso. Sí. Las ordeñadoras que ordeñaban a las vacas no tenían viruela. La viruela tenía una mortalidad del 20%. Y además dejaba a mucha gente sorda, dejaba a mucha gente con deformidades faciales temibles. De eso hace 300 años. Me siento orgulloso además de haber sido y de ser miembro de un país, ciudadano de un país, que a los pocos años de descubrimiento de Jenner, como forma de paliar la barbaridad que supuso para América, la transmisión de la viruela que allí provocó millones de muertos. México pasó de 25 millones de habitantes a 1,5 por efecto de la viruela, del salampión y de otros contra los que no tenían ninguna defensa. El rey de España, Carlos IV, en aquel momento, aunque yo sea republicano, hay que reconocer que por sus ideas ilustradas sí, organizó una expedición que es ejemplo mundial, en la que se hizo la primera campaña mundial de vacunación. Lo cual fue increíble, a costa del horario público. Así que me siento orgulloso. Claro, no podemos comparar lo que era la viruela, lo que era la difteria, que mataba al 25% también, al 10% como mínimo, lo que era la polio, con las vacunas actuales. Yo considero las vacunas como un tesoro. Y porque lo considero como un tesoro, me gustaría que ese tesoro se conservase sin añadirle basura. Y lo que se está añadiendo ahora con muchas vacunas es literalmente basura, en el sentido de que los problemas que se resuelven son menores y los costes, no de dinero, sino de sufrimiento que conllevan, no lo justifican. No soy antivacunas. Soy antiexceso de las vacunas como antiexceso de la prevención. Estoy a favor de la prevención, pero hoy la prevención se ha convertido en un verdadero cáncer en el que se está sacrificando a la vida de las personas, con los colesteroles, las tensiones, los parches para la menopausia, las revisiones del sano, los chequeos, y todo ello sin el menor fundamento científico, que eso ayude a vivir, a ser feliz, a prolongar la vida dignamente, a conseguir lo que es el objetivo de la medicina, que es evitar sufrimiento y ayudar a morir dignamente. ¿Entonces consideras que se inoculan demasiadas vacunas a los niños, por ejemplo? ¿Que habría que revisar el número de vacunas? ¿Qué opinas de todas? O sea, yo creo que los movimientos antivacunas dicen algo. Yo cuando era estudiante, los testigos de Jehová aparecieron por primera vez, con su negativa a las transfusiones sanguíneas, y yo fui de los pocos que los oí, porque creo que cuando alguien se queja razonablemente, algo tiene de razón en su queja. Los testigos de Jehová tenían muchísima razón en aquel momento, en los años 65-70, que era cuando yo era estudiante, en el sentido de que las transfusiones que se hacían eran basura, donde había virus hepatitis C sin ningún control, un despropósito, un abuso, además se trasfundía sin sentido, sin control ninguno, en exceso. ¿Tenían razón? Probablemente no tengan la razón absoluta, porque nadie tiene la razón absoluta. Cuando los movimientos antivacunas se quejan, tienen razón. Probablemente no tienen la razón absoluta, y yo creo que no la tenemos ninguno. Pero nos están diciendo algo, y yo creo que nos están diciendo que los calendarios vacunales están expandiéndose sin ningún sentido. Y algo de la razón la recogen sin darse cuenta, por ejemplo, las comunidades autónomas al tener calendarios vacunales distintos cada una de ellas. Que las comunidades autónomas españolas y cada nación europea o desarrollada tenga un calendario vacunal demuestra que no hay unanimidad en el tema de las vacunas. Oigámoslos y pensemos. Algunas vacunas claramente sobran. Puedo citar, por ejemplo, la vacuna del rotavirus, la vacuna para el virus del papiloma humano, la vacuna para la gripe, la vacuna para el neumococo. Hay vacunas que claramente son innecesarias, y muy probablemente están haciendo más daño que bien. Bien, convendría revisar los calendarios vacunales, y sobre todo, mi postura última, si esté dispuesto o no esté dispuesto el gobierno y la autonomía, las consejerías, a revisar los calendarios vacunales, ofrezca información suficiente y pida consentimiento informado. Porque si usted tiene la verdad, no temerá a que se le discuta. Te cito de nuevo. La vacuna antigripal es de las menos eficaces. Hablo de la vacuna antigripal estacional. De las más dudosas en su recomendación. Es absolutamente ineficaz en los menores de dos años, y en el resto de la población su efectividad ronda el 30%. Bajísimo en una vacuna. Entre las vacunas de menor efectividad está la vacuna de la gripe. La efectividad se refiere a la utilidad de la vacuna en la realidad. Las vacunas se prueban en lo que se llaman ensayos clínicos, que son experimentos, que luego hay que trasladar a la realidad. Generalmente, la vacuna de la gripe y otras vacunas se mide su eficacia en el sentido de si producen defensas en la sangre. Si una vacuna se prueba y produce defensas en la sangre, se dice que es eficaz. Otra cosa es la efectividad. Es decir, una vez que la gente se la pone, una vez que los médicos la ponemos, una vez que entra en el circuito. Aunque parezca mentira, con que haya defensas de la sangre no es suficiente. Además, en el caso de la gripe es mucho más complejo, porque la inmunidad de la gripe es en muchos casos celular. Es a nivel de las células, no a nivel de la sangre, donde interesa que haya defensas.